Seis de la mañana con 53 minutos, los detalles de las estrategias de seguridad en el reporte 4.1. Este es el reporte 4.1. La Fiscalía General del Estado de Puebla aprendió y obtuvo la posterior vinculación a proceso de Rubén Darío N., alias El Oaxaco, por violación agravada. En el municipio de Atempa, en el 6 de diciembre de 2022, el acusado viajaba con un adolescente de 15 años, a bordo de una camioneta, cuando presuntamente comenzó a realizarle tocamientos inapropiados. La víctima bajó del vehículo e intentó huir, sin embargo, cayó en unos terrenos, donde fue alcanzado por Rubén, quien lo violentó de forma sexual. Al indagar el hecho, agentes investigadores dieron cumplimiento a la orden de aprehensión emitida contra Rubén, obteniendo posteriormente su vinculación a proceso por el delito de violación con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de suministro. La misma dependencia obtuvo la vinculación a proceso de Rafael y Gerardo. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla detuvieron a los imputados el 25 de enero del 2023, sobre la carretera Vía Corta a Santana, en la colonia Jorge Morad. Presuntamente Rafael y Gerardo estaban en posesión de una bolsa con marihuana, 36 dosis de cristal y 12 bolsas con piedra. En audiencia se presentaron datos probatorios y consiguieron la vinculación a proceso a quienes el juez de control les impuso las medidas cautelares de firma periódica, el pago de una garantía económica y la prohibición de salir del país. La Fiscalía ejecutó una orden de cateo en un inmueble de la ciudad de Puebla. Ahí localizó dos vehículos de carga y mercancía de procedencia ilícita. Ante investigaciones por robo de vehículo con mercancía y con autorización judicial, personal de la Fiscalía realizó diligencias el 29 de enero en un inmueble ubicado en el barrio San Juan. En el lugar se aseguró un tracto camión y un vehículo tipo Tortun con reporte de robo vigente, así como 480 cajas de diversos tamaños con mercancía consistente en materiales eléctricos. Una vez concluido el cateo, el inmueble y los indicios quedaron a disposición de la gente del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.